pero bienvenidos a un nuevo video de stickfish hoy chicos vamos a jugar otra vez stickfish porque pues es muy bueno este juego a ver agarra esto miércoles jueves y viernes pero si lo pico no hace nada ay los anuncio ay los anuncio ay los anuncio a ver alto ahí tengo un mano a ver hombre que alto ahí eh no miércoles ah después de condomén cachis a ver hey me remata el hijo de su madre como quien dice ala para su casa va el amarillo necesito matar crees que solo porque tienes esas armas eres inmortal ahora que eh que eh ahora que eh ahora que ahora que crees eh yo que tengo dinero y tu nada eh ahora que eh ahora que eh mira bueno ya me tenis este error por este que no se les dais como quien te dicen es que no se les dais vete por ahí a tomar por saco bro quita quita oye quita quita no se cree será verdad no deje hombre deje hombre es transposo ay 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 a ver no gastar más dinero por que hombre no vamos a quedar pobres por vidas la vida tampoco es como tú digas buena porque hay vidas muy malas a ver me tenéis esto en la correa a ver yo creo que estos menes están en serio problema porque nadie se mete contra el pro hombre fuera hombre que tipo de arma es eso que tipo de arma es esa a ver yo voy a dejar de gritar mucho porque la verdad es que primero me da un patrón así que agarra tu escopeto y vete de aquí ah ya no 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 chaval vale o sea acepto mierda no acepto nada yo lo que acepto es que me peguen un tortazo en toda la cara y tú dame patocas 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 hombre 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 son mortales matón seguridad mató elve mató 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 Timbo para chorus cómo es may good to pat pat Juan timbo cual chaval dame i ¡No me vas a ganar! ¿Por qué? Porque soy el compador Déjame, déjame, déjame Déjame ser, déjame ser Por favor Por favor, por favor Por favor Lloremos Ay Ya se quedaron haciendo estos Ay, aduncios Todos arriba las manos Tengo que Tendré que ocuparme De ustedes personalmente A curruchazos A chichorrazos Que lo curruché Lo hice tomate Tomate, se voy a chistoma Mira esto, mira Mira, mira Te pará ahí a tomar por saco, hombre Madre Tonto Muera Ay Su Tu 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 Que asco De fuego De fuego De fuego Que asco De fuego Chicos Que asco De fuego Te pará ahí a tomar por saco No 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 Dejame ser Dejame ser Dejame ser Dejame ser Ceja 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 Tobío Cernado Ceja 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 Tobío Cernado María Cachis Toda en la marza En los mares del sur A ver Ya me duele la arma Bueno, no Tengo arma Tengo arma Tengo arma Tengo arma No Pues si tengo un arma ¿Por qué no me hacen caso? Te dije que le iba a matar Te dije que te dije Te dije Te dije Mata Y dije Si yo digo algo Es verdad No 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 Es verdad Porque la verdad Estoy bastante manco aquí A ver Fuera 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 No 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 Me gusta más esta copeta Voy a tapar ahí Esta copeta Buena Chicos Voy a recordarle algo Y es que Hoy vamos a tener Doble video Cuando suba este video Voy a Grabar el otro Entonces Pues Pero hombre Entonces estoy diciendo Lo que digo allá Es un ataque Camperos Vale Vale Un escar Bueno Un escar Versus nada Bueno No acabas Versus nada ¿Qué tal? ¿Vios? ¿Vio que nadie se tiene que meter con el Elemental Raptor? Salos 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 Es verísimo Bueno Hombre Hombre Si me vienen Todos Pues se pueden Meterse ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? Si vienen Todos Se pueden Meter ¿Qué es este, bro? Oye No, no Solo a mí Por no Por mí no Por mí no Por mí no Guarro Solo por mí no Guarro 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 Tío A ver Necesitamos Esto Mira Esa te coronea Pío 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 Fuera Fuera No, no, no Nada Que se mete con el Elemental Elemental Raptor Nadie se mete con él Todo el mundo le dice El Pro Pero va a morir Porque tienen una barrera ¿Qué está? No ¿Estás sierras? Pío Estamos como en Esquipete 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 Porque tenía un arma Yo no tenía nada Bueno, si tenía una mejor Ay Ay Los benditos anuncios Los benditos anuncios Los benditos anuncios En toda la cabeza Le he metido el balazo En toda la cabeza Toda la cabeza Todita Todita Chicos Si me vienen todos a por mí La verdad que les puedo decir Que no les voy a mandar un saludo En el video Ustedes A los que están viendo Esta Porque si Les voy a llamar un saludo Estoy A ver A ver Esa arma no vale Esa arma no vale Esa arma no vale A pan A ver Tengo una barria Puedo 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 hacer algo Puedo A ver Sé que es muy tontito Pero a ver Sé que es muy tonto Soy el gladiador Soy el gladiador Me cachis en toda la marsala Y en los mares del sur De las marceles Y me cachis en todo Tu mamá Porque Porque esas pinchas Son muy pinchosas Y los demás no Es que Hasta hay unos que no pinchan Chaval Hay unos que no pinchan A ver Tú te tenes No te metes metiendo Con un dios Que casi lo matan Hombre Porque a mí Porque a mí Ay no Hombre Vamos A ver Que va a dejar perder Ya verás A ver Quita 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 Hombre Quita Chaval Quita 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 Mira Mira Mi mamá Deja Mira Soy Soy El Jesús Soy El Gladiador Soy El Gladiador Chau Me ha pinché Mamacana Que asco De juego Fuego